Siendo Dios, fuiste tan humilde Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado Siendo Dios, tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados Fue por mí, te entregaste Para darme vida nueva y rescatarme Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Al contemplarte la cruz, al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte, mi vida entregarte Jesús 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 Jesús